Música Pilar Dugui fue una de las escrituras peruanas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su obra se caracteriza por su gran sensibilidad y la autenticidad de sus personajes. Ella partió en el año 2006 en lo mejor de su carrera. Este año se han publicado todos sus cuentos y su novela Puñales Escondidos. Fue una amistad así que surgió desde el primer momento. Escritora y psiquiatra, Pilar Dugui nació un 5 de abril de 1956 y falleció el 6 de marzo del 2006, poco antes de cumplir 50 años. Autora de tres libros de cuentos y una novela, ganadora de diversos premios. Su obra sorprende por incluir temas como la pobreza, la enfermedad, la vejez, la repercusión de la violencia senderista. Mujeres, hombres, niños y ancianos, todos se dieron cita en sus historias. Conozcamos más de su obra. Su primer libro se llama La premeditación y el azar. La premeditación es Pilar. El azar es con lo que siempre se encontraba, ¿no? Ella era una persona como muy, muy escrita, muy académica en el sentido de que tenía que ser perfecto. Sus cuentos los escribía, pero muchísimas veces, ¿no? Pilar es una directa discípula, digamos, de los grandes narradores de cuentos, por ejemplo, de Anton Shekhov, de Julio Ramón Ribeiro, pero ella crea su propio universo narrativo a través de sus personajes generalmente femeninos. Los personajes femeninos también pueden tener, digamos, diferentes características, ¿no? Mujeres enamoradas o mujeres infieles, ¿no? La infidelidad es un tema interesante en sus relatos, ¿no? O mujeres que muy suavemente socavan todo un estado de cosas patriarcal. En Puñales Escondidos, en su novela, hay ese tema, ¿no? Poca comunicación entre hombres y mujeres. Esta señora, la protagonista, tiene un amante de muchos años, pero parece no haber una relación intensa entre ellos dos. Y por eso ella se aboca a estos talleres de literatura japonesa. Donde la intensidad de la pasión de las protagonistas de las novelas es muy fuerte. La novela Puñales Escondidos ganó el premio de novela corta del Banco Central de Reserva con el título Libreta de Ahorros. Su protagonista es Fina Artadi, quien trabaja en un banco y está próxima a jubilarse. ¿Por qué era Fina Artadi? ¿Era italiana? ¿Por qué tú tienes descendencia italiana también? Entonces, Pilar dice, era mi vecina que la veía salir y me pareció que ella podría... Sus rasgos eran finos y entonces se me ocurrió que ella podría ser como Fina Artadi y que le puse FINE. Fina y Artadi, que es un apellido italiano o algo así. No, no, Artadi le puse porque estaba arda de todo. Imagino que sus estudios de psiquiatría deben haber sido un elemento motivador y a la vez entrar así en la intimidad de cada personaje, pero a la vez saber construir muy bien lo que está alrededor del personaje. Lo que puede ser la familia, por ejemplo, el alrededor más inmediato y saliendo de ahí, qué sé yo, el barrio y saliendo de ahí lo que puede ser el país o la época. Por lo menos cinco de sus cuentos enfocan el tema de la violencia en el país. Hay personajes que pueden ser de algún cuadro subversivo que van a buscar la legalidad. La otra es las chicas de la yogurtería, que es un cuento, pero para mí magistral. Que ves como ya no es la violencia del sendero, pero ves una violencia también contra las mujeres, contra estas mujeres y el asedio. En la atmósfera se siente que ha quedado una violencia en la sociedad ayacuchana. En el trabajo con UNICEF, que yo creo que ese trabajo ha sido muy importante para ella porque le permitió viajar por todo el Perú y ver también ahí las secuencias del sendero, los problemas de la gente. Imagínate, ella era la experta en salud mental. Sus cuentos no son color de rosa, más bien nos confrontan a personajes solitarios con vidas dolorosas, sin privilegios dentro de la sociedad. A través de ellos contaba los grandes problemas del país. Son cuentos que nos mueven el piso, son cuentos revulsivos, como se dice. O sea, que nos hacen movernos, pensar. Cuando se habla de los cuentos de Pilar, se menciona que hay la rama fantástica, la rama policial. Pero lo que yo más encuentro es la cotidianidad. Eso es lo que está en todo, prácticamente. Muchos personajes en el día a día, en el hacer el desayuno, en el salir a trabajar para poder parar la olla y poder seguir adelante. La Horda Primitiva fue su último libro de cuentos, publicado póstumamente. Aquí los ancianos son personajes centrales. Estos ancianos que están en sus cuentos no son personajes suaves, benignos, sino muchas veces son hasta mezquinos, peligrosos. Es una cosa bien interesante de analizar. También de llevar con dignidad una determinada situación. Podría decir también que hay mucho de Patricia Highsmith, esta escritora, porque en el sentido de que pude mostrar personajes mezquinos o personajes que aguan la fiesta, como se dice. Hay que lavar. Ella tenía 35 años y la impresión de que la vida se le estaba acabando. Veía que se le iba cuando espiaba la calle detrás de las ventanas. Desde ahí llegaba el bullicio de los viernes por la noche, anunciándole que su fin de semana no sería mejor ni diferente a los anteriores. Podía ver a la gente ataviada para ir al cine o a cualquier otro sitio. Gente circulando en automóviles, gente apurada para no perderse la fiesta. Ella, en cambio, era una jornalera. Iba de su casa al almacén donde trabajaba y del almacén a su casa. Y ningún día se distinguía del anterior. Cada mañana se levantaba a las 7 y realizaba las mismas actividades. Cada mañana también su padre la llamaba, apenas sentía sus primeros movimientos. El anciano estaba sentado sobre el borde de la cama, vestido con el saco de un pijama y un calzoncillo que le colgaba como una falda enorme sobre las piernas abiertas. En el centro de las sábanas se extendía una gran mancha amarillenta. Te has orinado otra vez, dijo ella. El chasco es un tema recurrente en la obra de Pilar. Con una gran sensibilidad y preocupación social, trabajó en diferentes proyectos de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Fue directora de la organización civil Manuela Ramos y formó parte del centro de la mujer peruana Flora Tristán. Ella creó el programa Jacarandá en la municipalidad de Miraflores, que era contra la violencia a las mujeres. Y se metió a fondo, fue un programa que fue exitosísimo y ganó premios y todo internacionales. Estaba siempre muy pendiente de los otros. Bueno, por algo terminaría estudiando medicina. Ella puede crear personajes que están en la selva, en la sierra, en la ciudad. Puede poner el foco en los personajes masculinos, en los femeninos, en los ancianos, en los niños. En nuestro tiempo, pero también en tiempos remotos. Tiene pequeñas viñetas sobre Cristóbal Colón, sobre López de Vega, sobre Cervantes. Es una mirada así muy amplia. A nivel de crítica, a nivel de personas entendidas en la literatura, es una persona reconocida. Lastimosamente no se siente eso a nivel general. Ella no quería meter nada de género masculino o femenino en las novelas. No quería ser una novelista, una escritora en realidad, una escritora que no se distinguiera si era mujer u hombre. Ella quería tener todo el tiempo del mundo para dedicarse solamente a escribir. La obra de Pilar Dugui perdura y ella en su obra. Con la reciente publicación de todos sus cuentos y la reedición de su novela, Puñales Escondidos, tenemos una excelente oportunidad para difundir su obra, comovernos y aprender de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!